Un buen día para todos nuestros amables oyentes, comienza una linda semana, confiados en nuestro papito Dios, en nuestro Abba, y quiero que hoy te levantes y te empoderes como hijo de Dios o como hija de Dios, deja ese desánimo, levántate, Dios te ha dado un título, hijo de Dios, así que vamos a empoderarnos de la palabra que nos ha regalado en este día y a declararlo y a confesarlo y tomar posesión de lo que es nuestro. Comenzamos 24-7, tiempo de oración y de intercesión a nuestro Padre Celestial, así que yo te invito desde ahora para que tú creas y te levantes en poder del Espíritu Santo de Dios. Mateo 7, 7 en adelante dice Pedid y se te dará, buscad y encontrarás, llamad y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que se la pidan. Vamos a dejar toda tristeza de lado, toda desolación y vamos a creerle a nuestro Padre Celestial que tu Padre te ama con amor eterno y quiere darnos lo mejor. Así que deja que Papá Dios te abrace, siéntate en sus piernas y vamos a levantarnos en poder del Espíritu Santo de Dios. Papá Dios está con nosotros, nunca nos ha dejado ni nos dejará. Así que yo te invito para que te dejes abrazar de Él y confíes en Él y dejes que Él guíe tus pasos. Vamos a orar y entregar el inicio de esta semana consagrando el nuevo año para Dios, para todo lo que nos ha dado. Y Señor en esta hora oramos, consagramos este inicio de este año, consagramos todas las cosas que nos has dado Señor. Gracias Padre porque tú estás con nosotros, hoy te pedimos tu presencia, hoy queremos Señor Dios Todopoderoso que tú vayas delante de nosotros, que abras las puertas que se deben abrir y cerrar las puertas que se deben cerrar. Tu mismo Señor pelea por nosotros, levantamos nuestro clamor como tu pueblo y bendecimos cada vida donde quiera que se encuentren, decretando la unción del Espíritu y la sangre de Cristo cubriéndonos. Bendecimos los niños, los ancianos, los jóvenes, la iglesia, a nuestra nación, las naciones de la tierra, a Israel y declaramos la presencia y la soberanía de nuestro Padre Celestial. Amén. Un feliz Lunes.